¡Mamá! ¿Qué? Este, mire, me lavo el pantalón negro, pa. No, no lo he lavado. Es que ya no tiendo la limpiando. ¿Lo lavo ahorita, pa? Y ese me iba a poner para ir a ver a mi novia ahora. ¿Y que ya tenés novia? Sí, a la hora. Es porque no me habías contado. No le había querido contar, pero había como dos meses de novia. Ay, qué lindo. Pa, eso me gusta, hijo. Que se ponga las pilas. Pues sí. ¿Qué es, Claudio? El pantalón negro es el negro. No me lo lavo este. ¿Para qué no me decís? A mi animal no hay. Tengo el azul aquel yo, pues. Es el azul negro aquel. Sí, este queda bien. No, no, no lo he usado, te lo voy. ¿Qué tinta de agua que no lo he usado? Pues sí, aquí no lo amamos. Vamos a ver si me queda todo. Oye, hijo, ya te voy a lavar tu ropita. Oye. ¿Te quedó lo acabas, Claudio? Sí, fíjate. Algo flojo, pero... Ahí se va, ya vas a ver. Espérate, cuando me pongo el caite, ya vas a ver. Ay, no acabas, te queda. Sí, me queda algo bien. Eh, pero también te lo macho, te lo rayo o algo. ¿Para qué importa eso? Lo importante es que lo useis. Ah, si no, ahí está el otro negro que lo puedes usar vos. No, pues sí, cuando lo veas. Más a mi va que le queda bien. Sí, le queda bien bonito. El cinto. El cinto. El cinto. De los flojos no tiene nada que ver, hijo. Por ahí está el cicho viejo y lo pasa llevando entonces. Bueno, ahí se va. No, pero bien bonito le queda. Sí, está bien. Y como también, si la muchacha lo quiere. ¿Cómo va? Lo que veo yo es como... Yo estoy mucho mayor que esto, pero como desgraciado igual que yo hasta allá. Sí. Es mejor para haber desarrollado. Y es que salieron a mí, ¿ves? Cabalitos. No, a mi papá salimos porque te salieron las bananas también. No, que nada voy a hacer yo. No, pero se te ve bien. No hay problema, te puedes ir con ese bien original. Sí. ¿Pero te hagan un cuidado? Sí, ya vamos. Regresa después. Cuidado, hijo. Ah, pues, regreso más tarde. Sí, ponerme en todo. Segura. Corte bien con su novia. Ya agarró novia este, va. Sí. ¿Y usted, pues? ¿No me ha contado quién en el hotel? Yo tengo una muchacha. No más así, en veremos, que la estoy brillando, pero no sé. Está muy bueno. Creo que está muy bicha. Ay, ¿cuántos años tienes? No sé. Tendrá como algunos... Veintiséis, ¿verdad? Ah, pues está bicha. Sí, pero... ¿Pero según lo que ella le diga? No, pero es que es bonita. Así delgadita, la figurita de ella es bonita. Ajá. Pero a ver, ¿qué tal? A ver, qué ratito me traigo. Sí, déjame dos nueces. Sí. Ayuda aquí, no tengo quien me ayude. No, ni lo dudes. No, ni lo dudes. Sí, ya venís uno. Sí, ya venís uno. ¿Qué nos queremos conocer? ¿Cómo te llamas? Se llama Claudio. Ay, no. Estoy bien nerviosa. Sí. Pero sí es guapa, te digo. Sí. La verdad que no se vayan a enamorar ustedes de él. No, como que... No, nunca se le hace a una amiga. Como que... Es una de amigas. Cabal. Estoy súper enamorada. Ya, mamita. Es guapísimo. Ya lo queremos. Qué suerte tener. Ay, ya viene, ya viene. Ah, dale. Hola, mi amor. Buenas días de no verte. Ay, sí. Tenía tantas ganas de verte. Sí, me quedé falta de verte ya. Ay, a mí también. Están nerviosas de verte ya. Sí, ya había... Fue como una semana. Ay, sí. Vieras que sentía como que había pasado un siglo. Ay, sí. La verdad que... O sea, yo no me aguantaba. Lo que vamos a verlo. Porque... Ah, le quería contar que... Le conté a mi mamá que ya tengo. Ya tengo. ¿En serio? Ay, me felicitó y este... Y me dijo que... Que se sentía feliz por... Por mí, ¿verdad? Ah... Al rato lo voy a llevar a presentárselo. Ah... Vaya, está bien, sí. Ajá. Entonces nos vamos. 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 Hola guapa. Hola. ¿Por qué tan solita? Ya ves. No hombre, ¿por qué va tan rápido? Ay, es que tengo que hacer unas cosas. ¿Qué es lo que va a hacer tan urgente? No. Algo que no me interesa. No, pero... De verdad es que desde que la vi venir, dije yo... Ah, ya viene un angelito hermoso. ¿En serio? Sí, de verdad. ¿Y qué? ¿Tiene novio? Sí, ahorita vengo a verme con él. Tiene un pretendiente. Ah, tiene un pretendiente. Bueno, tampoco está casada, acompañada con él. No importa. Es así. Sí. La verdad es que desde que la vi, dije yo, qué muchacha más hermosa. La vez pasada la vi también, que iba con sus amigas igual. Y me pareció estupendamente hermosa. Sí. Gracias. Me encanta. Me encanta si conoce usted. Gracias. Solo de verla creo que enamora, pues la verdad que no tengo más necesidad de tanto como para saber que es una mujer tan hermosa de los pies. Ah, muchas gracias. Sí, de verdad que quisiera un día tener una muchacha así de hermosa con usted. Suertudo, su pretendiente ahí. Sí. Sí, bien suertudo. Bueno, usted también puede ser suertudo. De verdad. Sí. No me miente. Y lo dejamos a él a un lado y que no importa. Puede ser. No hombre, entonces ya dijo. ¿Y a dónde la puedo ver un día de eso para que platiquemos más así detalladamente? Porque mucha gente pasa aquí y no quisiera que hablaran de usted. No sé, no sé qué. No hombre, entonces. Se lo diga, ¿me dónde? No, qué bueno. Entonces ahí la veo. Entonces, ¿sabe qué? La voy a ver porque no llega al río mejor. Al río, pero bueno, yo vivo algo retirado de aquí, pero creo que puedo venir aquí al río más cercano, que es aquí de este lado. ¿Nos podemos ver ahí? Sí. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Vale, entonces, sí. Se cuida. Sorte. Ay, no. ¿Por qué? Yo también. Con las ganas, mi hija también. Lástima que no se pude. Hola. 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 Ay, yo me quedé emocionada. Me siento. Así te ves. Ajá. Qué vergüenza. Es que después que me vine a ella, me encontré a otro bucho. Ah, ¿a otro? Sí. Y me dijo... Se salvo. Me dijo bastantes cosas bonitas. De verdad. Sí me gustó, la verdad. Y está igual, o sea, ¿te parece un...? Ay, es que los dos están guapos. Ajá, no lo dejes pasar así. Sí, es que, ay, no sé, por las palabras que él me dijo, sí me... Mira, media vez no se da cuenta tu novio, ¿qué tal? Pues sí. Aprovechá. Claro. Si te salen a aprovechá. Si te salen a aprovechá. Ajá. Mira, pero el mío vale por dos. Tienes que tener dos. Mira, por si te dejas uno, te quedas con el otro. Ajá. O si te peleas con uno, mira, tenés al otro. No, a tal sorprenda, yo no puedo uno por cada uno. Ajá. Pues si no te voy a andar, por eso. No se van a enterar. Por si procura la manera que no. Ay, sí. Mamá. Buenas. 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 Para que le presente mi novio. Ay, gracias, viejo. Me da mucho gusto. Gracias, igual. Ay, qué bella está. Gracias. ¿Le puedo decir mi nuera? Ah, sí. Ay, feliz. Gracias a ella. Ay, gracias. Te felicito por ese muchacho tan guapo que ha habido. Usted lo merece eso. Sí, este, ya, ya repito, este... ¡Estás inconfiada! Gracias. Gracias. Que la quería traer. Y hasta ahora le dio la oportunidad. Ay, sí, gracias a Dios. Va. Me alegro mucho, ¿por qué? Sí. Aquí vamos a estar, después de un buen rato. Ajá. ¿Ha venido a pasar todo el día? No sé cuánto de tiempo trae ella, pero sí vamos a estar aquí. Sí. Para conocernos un poco más. No, está bueno. Para que ella sienta más en confianza con nosotros. Ajá. Ay, está bueno entonces. Ustedes bienvenidas. Gracias. Bueno, entonces siéntanse. Siéntanse cómodos y yo los dejo solos. Gracias. Gracias, gracias. Hijo, y... Diga. Se le pide preguntarte y ya le presentaste tu novia a tu hermano. No. Y ahí está en la casa. Ahí está, ahí está haciendo un oficito. Medio que hago. Con infacio catalán. ¡Ay! Vení, hijita. Hermano, acúrate pues. ¿Qué pasó? Ella es la novia de tu hermano. Mira, ella es mi novia, te la quería presentar ahora también. ¿Ella es tu novia? Sí, ella. ¿Por qué te molesta que sea mi novia ella? No, hermano, no es eso. Lo que pasa es que también es mi novia. ¿Y cómo va a ser tu novia? Es que ella me dijo a mí que tenía un pretendiente, pero nunca creí que era novia de nadie y mucho menos iba a ser tu novia. ¿Cómo saber yo eso? Pero si vos sabías que tenía un pretendiente, ¿por qué la seguiste buscando? No sé, me gustó, pero ¿qué culpa tengo yo? Solo decime, ¿cómo voy a saber yo que ella era tu novia también? ¿Cómo lo voy a saber yo? Ni por cerca de darme cuenta de él. ¿Alguna explicación? No llegué yo. ¿Y cómo te voy a perdonar yo esto? ¿Si me crees ver la cara con mi propio hermano? Si yo no sabía que era el hermano, yo le dije que tenía un pretendiente, pero no sabía. Y si hubiera sabido que era mi hermano, siempre le ha seguido. Perdonamos. No, o sea, no va a que esto no... No va a que vayan, no va a que vayan. Andate de aquí. Nada creo yo con una mujer así. Andate de aquí en la casa. No, andate. Nosotros no queremos tener a nadie así. Andate de aquí, mamá. Andate. Pues si, ya bañe tu novio. Si, ya casi. Ay, estoy nerviosa. ¿Y cómo se llama? Se llama José. ¿José? ¡José! ¡Qué barbaridad! ¡Bien dijo! ¡Ya lo escuché! ¡Ya lo escuché! ¡Cladio! Y aparte de eso... Y aparte... Y aparte de eso riendo... Estaba... Se emociona ella. ¡Para mí no me hiciste como mi mamá! ¿Niega? ¿Qué? ¡Ay, Gires! Ella estaba grabando. ¿Y qué le pasó? ¡Qué barbaridad ir por una piedrita se asusta! ¡No! Es que la pati... La pati aquí... Me hizo conchis... Bonibario catalán. ¡Ay! ¡Para que ella! ¡Ja, ja, ja! Ella misma le pone el nombre y le da risa. ¡No!